bueno señores tengo hambre y cuando hay hambre se hace algo ligero a rapidín no va a ir frito sino que va a ir como no sé cómo va con la misma grasa de él entonces mami conseguíme un consomé me un consomé me un consomé me o sea un consomé pues un consomé un consomé aquí va llevándoles alegría y miren miren se me quiere pegar esta vaina me quiere pegar una cuchara así que me ayude auxilio quien me podrá ayudar el chapulín colorado no le he echado aceite para que no para que quede pues si no le acabo de dar vueltas le acabo de poner al juego esto le acabo de ponerlo al juego pero ya va a estar lo más rico es hacer cocinar va hombre que no cocina no come usted cocina hombre que no tiene mujer y no cocina no come si no come porque no quiere miren ahí estamos miren 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 rico es sabroso que le dijo miedo pues miren como chía la cacerola señores no me gusta que se despegue es que no le he echado aceite porque lo quiero así como la planchita no hombre ya está despidiendo el pellejo agüita lo mejor que está despegue es que no lo voy a сделать voy a pegar el pellejo espero que no lo haga me arruinaron el caldo el caldo el caldo no lo puedes hacer su lado hoy lástima que no tengo que hacer ola buena pero ahí vamos subí bueno, ven, mire mire ahí esta mire, hoy si el juego me esta sirviendo mire hoy si el juego va con todo mire hoy si el juego va con todo es que lo querías hacer mire hoy si el juego va con todo, mire que se hace el coche primero, después lo voy a dejar que así tipo la plancha va a buscar y allí va voy aprendiendo, lo importante no morese de hambre, aunque sea quemadito, un poquito crudito es mi respeto para los hombres que le cocinan a la mujer, cocínenle cabrones cocínenle, acuerde ella pasa todo el tiempo allí cocinándole a usted que mi amor, mire, le voy a preparar hoy esto, le voy a preparar lo otro no, consiéntala a usted también consiéntala aunque se le queme el agua, pero consiéntala papayito, porque si usted no la consiente va a venir otro y si la va a consentir así que después va a quedar chillando así que consiéntela consiéntela, en que sea una ensalada la ensalada no cuesta hacerlas que sea una ensaladita prepárele ya a ver que va a quedar esa mujer, va a quedar feliz con verlo cocinando con verlo que tal vez el tomate le resbala o que se hirió por estarle consintiendo pero esa mujer va a quedar contenta esa mujer va a quedar feliz más que feliz, más que contenta así dijo, así que mire mire como herve, este huevo hoy está con todo papayito, mamayita, no sé que le eché gasolina, creo que le eché a este huevo pero hoy está con todo aceite bueno, mire mire, mire que rico mire que sabroso mire como está mire como está, mire como está hirviendo yo lo lleve bueno, yo lo quería hacer diferente pero lastimadamente la cacerola no es adecuada dejé mi mami para hacerlo como yo lo creía pero pues yo lo quería hacer sin aceite porque me hace daño el aceite mire, mire mire, mire mire que delicia y hoy si me convence este juego este juego va con todo hoy este juego si quiere hoy no quiere que sopla cesare no, mejor porque me hace daño mire que dijo miedo mire sabroso eh sabroso 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 y si va con todo este juego y el vivo está haciendo no mami mire que delicia mire, esta es delicia delicia, delicia, delicia mire que delicia esto está delicioso ya me imagino como me va a quedar papayito, mamayita como les digo consienten a su mujer consiéntala y si no tiene mujer como yo consienta a su mamá y si no tiene mamá pues lo siento mucho consiéntase usted mismo consiéntase usted mismo mire aquí ves estamos con todo estamos con todos los poderes mire ya no se pegó miren que delicia 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 un pedacito de pollito va que me va a devorar un chiquito va no mas para la dieta para la dieta va pues si porque que hay otro va miren señores como quedó miren miren que sabroso quedó así que buen provecho a todos no olviden suscribirse darle like y compartir el video compártelo, compártelo, compártelo compártelo